Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Familia UNAC en Vuelo. Hoy vamos a hablarte de un tema que nos parece interesante y apropiado para el momento, quizá, que estás experimentando. Familia y reestructuración. Las facilitadoras de este tutorial somos la maestra Ana Belén González Uliarte y la licenciada Paula del Carmen Acosta Flores. Bienvenidos en este día acompañándonos con este tema tan interesante como familia y reestructuración. Hablando de familia y de reestructuración, hay dos conceptos los cuales tenemos que aclarar o hablar sobre ellos, que es el ciclo vital del ser humano y el ciclo vital de la familia. El ciclo vital del ser humano comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Aquí, en este ciclo vital, hay como seis periodos claves. El primer periodo inicia con la infancia, que va de cero a cinco años. El segundo periodo es la infancia, que va de seis a once años. En tercer periodo, en él está la adolescencia, de doce a dieciocho años. Seguidamente está el periodo de la juventud, de dieciocho a veintiséis años. El periodo de la adultez, que va de los veintisiete a los cincuenta y nueve. Y, por último, el periodo de la vejez, o del adulto mayor, a partir de los sesenta años. El ser humano, en estos diferentes periodos, va teniendo una serie de cambios de metamorfosis físicamente, emocionalmente, socialmente, en los cuales tiene que desapegarse de ciertas situaciones y de ciertas condiciones para pasar a la siguiente etapa. Aquí nos centraríamos bastante en la tercera etapa, adolescencia y la juventud, que es donde nuestros estudiantes familiares mayormente se ubican. El ciclo vital de la familia, igualmente, tiene una serie de etapas. Estamos hablando de la familia parental, donde está hombre y mujer, padre y madre. Sabemos que hay otros tipos de familias diferentes, pero vamos a partir de la familia parental. Iniciamos con el periodo de noviazgo, donde la pareja se va conociendo, para llegar a un cierto compromiso, donde está el matrimonio. Seguidamente, va a seguir la tercera etapa, donde es el nacimiento de los hijos. Los hijos están en etapas escolares y preescolares. Luego está la etapa de la adolescencia de los hijos y, a partir de ahí, es el desprendimiento de los hijos, donde los hijos, por una situación u otra, bien se van a la universidad, se casan, se independizan y van reafirmando el yo individual como personas, como personas individuales, pues dan lugar a la fase del nido vacío, donde se vuelve a quedar la pareja otra vez sola, ¿no? Y de alguna manera ahí la pareja como tal tiene que volver a reencontrarse. En este momento, a veces las parejas tienen crisis. Las crisis en sí no son malas. Si se superan, se reafirman la relación y sigue de otra manera la familia hasta que, bueno, pues cualquiera de los dos fallece. También en este ciclo vital vemos que hay una serie de cambios en cada etapa que la familia va teniendo y tienen que adaptarse en cada momento de la familia. Entonces, cómo desprenderse de ciertas cosas, desapegarse de ciertas cosas que tenemos propias y adaptarse a otras, a otros cambios. Muy bien. Gracias, Belén. Qué interesante esta parte del ciclo de vida y ciclo de la familia. Con respecto a esto último que dijiste, Belén, para que todos nos escuchen, empiezan cambios interesantes en esta etapa en que sus hijos, papá y mamá UNAC, están en la universidad. Entonces, comienza como que este adiós con el emprendimiento del niño, perdón, del joven, no el niño, del joven o la joven que se va de la casa. Muchos de nuestros estudiantes en la UNAC salen de sus núcleos familiares porque necesitan migrar hacia donde está la universidad. Y esto trae, por supuesto, una consecuencia que tiene que ver con el apego y el desapego. ¿Y qué es el apego? Muy bien. El apego, si leen la pantalla, es el lazo afectivo que se establece entre el niño y una figura específica que une a ambos en el espacio. Perdura en el tiempo, se expresa en la tendencia estable a mantener la proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad. Esto, por supuesto, según varón. Y ya ven, en 1993, existen muchos conceptos que podemos conseguir. Sin embargo, la idea es que ustedes se den cuenta que cuando los niños, cuando los hijos nacen, los hijos y las hijas nacen, pues los padres o los cuidadores son los responsables de crear esta protección y esta seguridad a los hijos. Así mismo, también les queremos dejar como información extra que Jeremy Holmes habla de la teoría de John Bowlby de 1993 sobre el apego. Si quieren alguna información extra para buscar, si quieren saber del tema. Aquí otra cosa importante, ya que ustedes saben que fueron de alguna manera los que colaboraron para que sus hijos tengan este estado de confianza en la vida. También tenemos que aprender que la niñez ha terminado. Ya sus hijos no son ni adolescentes, ni niños, ni niñas pequeñas. Ahora los hijos y las hijas ya aprendieron, ya tuvieron el apego para poder tener seguridad y llega el momento en que se desprenden de ustedes. Una cosa relevante o un aspecto relevante para este desprendimiento es intentar o les invitamos a que intenten no proyectar sus deseos y sus creencias en sus hijos e hijas. Es decir, respeten su autonomía. Recuerden que ellos están entrando en la etapa adulta joven ya dejan de ser adolescentes, ayúdenlos a crecer. Cuando ustedes tengan esa necesidad de tener contacto con sus hijos, no nos referimos, por favor, entre paréntesis. Aquí la idea no es la ruptura del afecto, no, sino dejarlos caminar para que emprendan sus caminos y puedan experimentar y aprender de este sendero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mira, esto ¿a qué ayuda? Primero, si usted es papá y mamá y usted quiso que su hijo o su hija sea bailarina o que su hijo o hija sea piloto, usted tiene que esperar a que su hijo realmente llegue a su propia, a su hijo o hija, ¿no? Lleguen a su propia conclusión para ver cuál es el camino que ellos desean y que quieren recorrer. Esto con respecto al apego. Y permitirles, cuando estén solos en su camino, solos nos referimos no a la falta del afecto de ustedes, no a la conexión papá e hijos, ¿no? Sino a ese mundo que empiezan a recorrer, permitirles sus propios errores. Para este desapego sano, porque la idea es que haya ese distanciamiento, pero no, repito, no de afectividad, no afectivo, sino de forma personal para crecer, les invitamos a tomar en cuenta la aceptación de que ya sus vidas como papá y mamá van a ser distintas, porque ese hijo ya no está ahí, ya está creciendo para ser adulto joven. Flexibilizar, es decir, reconocer que no existe y ahora ver qué otras situaciones se les pueden presentar a ustedes, papá y mamá, como adultos contemporáneos para hacer de sus vidas algo diferente, ¿ok? Por ejemplo, aceptar, flexibilizar y ver con estos roles nuevos. Si estoy en el nido vacío porque tenía un solo hijo, o sea, vengo de una familia en donde hay un hijo o una hija, bueno, ¿cómo vamos a recrear y a establecer ese nido vacío de la manera sana? Entonces, bueno, buscar estos nuevos sentidos a sus vidas. Y por último, reestructurar, es decir, acepto que ya mi hijo no está, flexibilizo y le doy su autonomía, creo los roles nuevos, por ejemplo, ahora soy más esposo y esposa o pareja que mamá y papá, darle ese nuevo sentido a la vida, reestructurar y ponerle acción. Gracias. Belén, adelante. Ok, Paula, qué interesante estos conceptos que has comentado de apego y desapego, ¿no? Cómo, de alguna manera, no solamente los hijos tienen que desapegarse y los padres, sobre todo, nos tenemos que trabajar el desapego, ¿no? Dejarles, bueno, pues que ellos caminen, que vayan su camino, ¿no? Y aceptar las nuevas situaciones y los nuevos roles que igual ya no son de papás y son de abuelos, por ejemplo, ¿no? Para ello, para tratar o ver estos conceptos de desapego y el apego, vamos a darles unos tips que, pues quizá les puedan ayudar, ¿no? Como papás de sus hijos, ¿no? Entonces, permite que tu hijo o tu hija tenga su propia responsabilidad, ¿no? Nada de que, pues, no quiero que se equivoque, no quiero que se caiga. A veces, pues tenemos que dejar, ¿no? Que tengan sus propios errores y aprendan más que lo que nosotros les estábamos diciendo. Permite que tu hijo o tu hija tenga su propio crecimiento personal. Como comentaba Paula, pues muchas veces pensamos que yo quería ser médico y entonces no lo pude ser por circunstancias de la vida y siempre quiero que mi hijo sea médico, ¿no? O que mi hijo sea piloto o que mi hijo sea escritor, cuando realmente igual quiere ser otra cosa. Entonces, tenemos que permitir que nuestros hijos tengan su propio crecimiento personal. Permite que tu hijo o tu hija sea artífice de su propia existencia, que ellos lo vayan haciendo, que ellos se sientan bien con lo que están haciendo, no con lo que nosotros queremos. Permite que tu hijo o tu hija no ponga su felicidad en manos de otros. Llámese profesores, llámese hermanos, tíos, abuelos o los propios padres. Que ellos hagan lo que ellos realmente quieran para sentirse felices. Permite que tu hijo o tu hija cultive su esencia, lo que ellos quieren ser, de la forma que ellos quieren ser para lograr ser felices. Y permite que tu hijo o tu hija tengan sus vivencias y tú las respetes para que ellos los vivan en el aquí y en el ahora. Si ellos tienen una novia con 20 años y tú hasta los 25 no tuviste novio por las circunstancias, por tu contexto religioso, sociocultural, económico, lo que sea. Pues permite que ellos vivan su momento, su aquí y el ahora. No el nuestro, no sobre nuestras expectativas o nuestras ideas. Quizás, si puedas repetir, si puedas tener en cuenta estos tips, te haga más fácil la comunicación con tus propios hijos y poder llegar a tratar este camino en el ciclo vital de la familia y de la persona con los apegos y los desapegos. Muy bien, muchísimas gracias Belén. Y hasta aquí ha llegado nuestro breve tutorial para refrescarles y recordarles en qué etapa de la vida están y cómo hacer esa conexión con sus hijos en el respeto y la autonomía de su desprendimiento a la nueva vida. Y para ello también le queremos decir que pronto estaremos publicando una fecha para un cineforo con respecto a la película Valiente. Le invitamos a ver esta maravillosa animación en donde se demuestra de una forma sencilla, bonita, divertida, la autonomía de una hija con respecto a sus padres. Muchísimas gracias por atender. Belén. Muchas gracias, Paula, por estar aquí y a todos ustedes que nos están escuchando. Nos ponemos a la orden para ustedes. Nuestros correos institucionales son belén.gonzalez.unac.mx y paula.acosta.unac.mx Muchas gracias. Gracias, bye bye. Gracias Belén, adiós. Gracias Paula, bye. Bye a todos y a todas. Gracias.